Es el capítulo número 3 de Young y el Pug. Hoy presentaremos Cocinando con el Pug. ¡Hola! ¿Cómo están? Yo estoy muy bien, como siempre. Bueno, pues hoy vamos a hacer una receta. ¡Vamos a comenzar! Primero, bueno, esto ya lo hice, pero ya voy a decir qué ingredientes es. ¿Qué es? ¡Ay, espérate, espérate! ¡Es huevo! ¡Ay, espérate, que me gusta mucho! ¡Ya me lo quiero comer! ¡Ah! ¡Ya me lo quiero comer! ¡Lo voy a tranquilizar! ¡Ah! ¡Me lo quiero comer! ¡Me lo quiero comer! Bueno, ya me tranquilicé. ¡Vamos a utilizar eso! Bueno, vamos a hacer un pastel, no les dije. Vamos a utilizar un bacon y dos pines de pollo. Espérense, ahorita les enseño. Vamos a utilizar pollo sin huesos. ¡Ay, ya se ve! ¡No, déjame hacer nada más por acá! Ok, pollo sin huesos. Y después, sí, vegetales, porque también es algo fitness. Ok. ¿Y qué más voy a necesitar? ¡Oh, sí! ¡Chocolates! ¡Ay! También, también hago desayuno. Entonces, vayan a ver el canal. Bueno, no el canal. ¡Vayan a verlos! Mañana lo vamos. Mañana voy a comenzar esos capítulos. Bueno, pues ahí lo tenemos. Ok, entonces, como les dije, este es huevo. Este ya lo he metido antes, antes al Jemmy. ¿Por qué? Porque iba a tener que estar ahí una hora. Entonces, pues, ya lo puse para que fuera más rápido. Entonces, ahora lo voy a meter a cocinar. Ay, bueno, mi dueña me va a ayudar. Yo la cierro. Ay, se está haciendo para atrás. Que mi dueña me ayude. Je, je. Bueno, ahora vamos a comenzar haciendo todo esto. Voy a mover un poquito para acá la cocina. Ok. Voy a agarrar lo que voy a utilizar, que es este plato. Ay, espérense. ¿Esta tabla? Ay, espérense, espérense, espérense. Aquí está. Y este palito para mezclar. Ok, bueno. Primero, voy a echar... Ay, espérense. Ahí está. Ahí está. Voy a echar brócoli. ¡Ah! ¿Por qué? ¡Ay! Pero yo lo tiré. ¡Iji! Bueno. Voy a echar un poco de brócoli. Ahí. Después voy a utilizar... Voy a meter unas piernas de pollo. Después los chocolates. ¡Eh! Los chocolates son un marcado Choco Crispy. Y ahora el pollo sin hueso. Y el bacon. El bacon. Y después estos pedacitos chiquitos de bacon. Pero ya sí. ¡Ahí se pasó un brócoli! Bueno, pues ahora le voy a mezclar. Este plato está muy grande. Este plato está muy grande, pero... ¡Ah, bueno! ¡Que mi doña me ayude a mezclar! Bueno, yo lo mezclo. No, sí. ¡Que mi doña me ayude! ¡Ah, je, je! ¡Eh, je! ¡Te ves que ya se dañó, güey! ¡Túeñame! Bueno, ya está. Ya está el pastel. ¡Ah, bueno! Aquí los tengo. Y después voy a usar un poco de cereales. Miren, aquí están. Y los voy a echar por acá. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Lo tiré, jiji! ¡Quierame! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, yo lo recojo. Mira, que mi doña lo haga. ¡Ay! Bueno, pues ahora todo eso lo voy a pasar para allá. Vamos, ¿para qué? Yo sé, porque lo tengo que mojar. ¿Para qué esto se puede hacer? Después de ver mi loco, chico, voy a agarrar el pastel. Lo voy a poner así. Lo voy a poner y a pegar, a pegar, a pegar, a pegar. ¡Eh, eh, eh! ¡Uh! ¡Que mi doña me ayude! ¡No sale! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ay! Bueno, me caí por un segundo, pero... Ok. Este es el pastel. Y pues no se quiere... ...zapar. Entonces, ¿dónde queda una cuchara? Tengo algo abajo de la mesa. Y ahí está. Entonces, con la cuchara voy a pasarle por aquí a los dedos. Así. ¡Ah! Y algunos me preguntan, ¿qué es esto? Y esto es huevo. Nada más que se ve así con esta textura. Ok. Como les dije antes de hacer el video, lo metí ahí, Jeffrey. Porque lo tenía que meter. Si lo metí ahorita, pues se iba a tardar muuucho el video. Entonces, pues así. ¡Ay! ¡Charlie! ¡Ay! ¡No canto y sale! ¡Pero, per, per! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Eh! ¡Ya salió! Bueno. Ahora vamos a checar. ¡Eh! Ahora vamos para ver si ya está. ¡Ahí sí está! Ok. Ahora todo esto lo voy a poner aquí arriba. Y este va a ir aquí en honor a mí. ¡Jeje! Ok. ¿Qué es aquí? Y voy a ver si no le tengo que echar más algo. Ok. Sí le tengo que echar... ¡Muy chocolate! Porque me gusta el chocolate. ¡Mucho, mucho, mucho! Aquí le voy a poner... Y voy a poner por acá. ¡Y vean qué bonito! ¡Vean! ¡Así quedó! ¡Díganme si les gustó! Bueno. ¡Ahora a probarlo! ¡A ver! ¡A ver! ¡Yam, yam, 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 yam! ¡Yam, yam! ¡Ay, yam, 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 yam! ¡Yam, yam, yam! ¡Ay, se cayó! Bueno, voy a hacer una taza. No, me despido cuando ya termine de comer porque tengo mucha hambre. ¡Ay, lo voy a tirar! ¡Sí! ¡Ay, lo voy a tirar! ¡Ay, ya! ¡Me lo voy a tirar! ¡Yam, yam, yam! ¡Ya subí en mi desayuno! ¿Ok? ¡Bye! ¡Bye! ¡No! ¡Por favor! ¡Gracias!